Ahora como baila? Baila! Vos la mire y baila! Desde mi tierra bella De mi tierra santa Pero mira la cámara Hace el grito de los tambores Y los firmales al mar Ya! Que se te contiene tu verano Ay! Baila solo No, no puedo bailar solo Dale bailalo Viste que yo voy bailando Y su olor de su propio llanto Y se le escucha La tierra te duele La tierra te da En medio del alma No podemos filmar los dos juntos La tierra te duele Vámonos juntos La tierra suspira Si no te ve más La tierra donde naciste No la podemos filmar Porque tiene tus raíces Si no me da nada La tierra te duele La piedra Los pies En medio del alma Cuando tu no estas Si no te ve más Si no te ve más Si no te ve más La blanco oliva ¡Arabe bailar! Ahora voy a bailar! Ahora voy a bailar! ¡Arabe bailar! Nada, ¿qué? ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué caro! ¡Qué caro! La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empurra No puedes, no puedes, no puedes La tierra te desespera ¡Ay, bata!